Bueno, ahí está, hemos inaugurado el fogón con picada de socholes, un espectáculo, un espectáculo da vida. Hemos inaugurado el fogón y bueno, ahora podrán contemplar a través de esta película podrán contemplar que el fogón funcionó en simultáneo con Alicia en el País de las Maravillas, obra para niño. El fogón funcionó en simultáneo. ¿Por qué? Funcionó como un juego olímpico, como el pebetero de los Juegos Olímpicos, porque el teatro y los Juegos Olímpicos los inventaron los antiguos griegos, de donde viene la raíz cultural de Occidente. Bueno, os dejo con Alicia en el País de las Maravillas y el fogón y la picada después del fogón. Hasta la vista, nos vemos, disfruten. ¡gino! ¡Gracias! 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 que habrá ido el conejo, o tal vez no. ¿No nos saludas? Hola, ¿qué tal Alicia? Hola, ¿cómo saben mi nombre? Yo no sé. ¿No sabes tu nombre? No sabes su nombre, no sabes su nombre. Soy Alicia, pero ¿ustedes cómo lo sabían? ¿Vos lo acabas de decir? Pero ustedes lo dijeran antes de que yo lo dijera. No nos confundas, no nos importa el antes o el después. Ahora tú eres Alicia. ¿Y ustedes cómo se llaman? ¿No saben nuestro nombre? No saben nuestro nombre, no saben nuestro nombre. ¿Somos GEME? ¿Y ELOS? GEME ELOS, ¿qué nombre es la original? ¡Gracias! cumplirá, vamos. ¿A dónde? A donde tú vayas. ¿Y a dónde voy? No sé, ¿tú no sabes a dónde vas? No, ¿tú lo sabes? No. Yo tampoco, entonces igual no lo sabés yo menos. Bueno, no sé, quiero conveniarte a donde vayas, a ver si encuentro el camino de regreso a casa. Ay, Alicia, Alicia, me hiciste perder 3.628 milésimas de segundo. Vamos a apurarnos, sí. Vamos a darnos prisa que no nos queda mucho tiempo. ¿Tiempo para qué? Para tener más tiempo. Si perdemos tiempo, nos quedamos con menos tiempo. Ay, no entiendo. Ya no te enteras. Es cuestión de fe. ¿Llegamos en hora? Sí, ahora. Ahora, ahora. Ahora, ahora por ahora. No, 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 no. Es la hora del té. Son las 5 en punto de la tarde. Es la hora del té. Te invito. ¿Te acercas? Te sirvo. Sirve té. ¿Te de tiro? ¿Te de Marcela? No, té de Alicia. No, té de Alicia no tenemos. Quiero un té de manzanilla. Yo quiero un té de limón. Y yo un té de zanahoria. Y yo un té de queso. Y yo té de ramos. Te sientas. No es correcto sentarse sin ser invitado. Conejo. ¿Con quién viniste? Con. Con. ¿Nadie? ¿Con nadie? Ah, qué suerte. Hace tiempo no venía nadie. Adelante, nadie. Qué bien no se te ve. Pero que no ven mis ojos. Ah, dichosos los ojos que no te ven. ¿Quién me va a tomar? No. Pero tenés que seguir con el palo ahí abajo. ¿No? ¿Así se hace lo que hace él? ¿Empezaste a hacer? No se puede hacer las dos filmadas. Están haciendo popos de azúcar. Ah, pique. ¿Viste que se dan por todo la telista como si fuera una telaraña ahí? Bueno, espero que no le pique los dientes a los niños. Bueno, ya no te creo ir. Bueno, es un detalle. Tiene que estar bien arriba. A ver, a ver, a ver. Muy bien, dale, hazlo. No, yo te estoy dando las instrucciones. Desde acá vemos. Dos veces mejor que una. Qué bueno, mira. Ya, mira. Creo que de así esto es suficiente, ¿no? Sí. Ya está. Ya está, oh. Está de más. Ya está el fogón. Y acá adentro. Ahí es. Es cuestión de ganar. Ya, mamá no. Este bracero no permite que caiga la brasa abajo. Se puede hacer sobre el césped. Está diseñado. Para hacer desarmado. Ahí están las uniones. Tenemos la mesa acá. Vamos a hacer una picada. Por supuesto. Están los ochorís. Y ahí ya están haciendo... Su excelencia. Su majestad real. Su valdeza. Otra vez. Su majestad. Que le corten la cabeza. La reina de corazones, pero que tiene un gran corazón, mi reina. ¿Quién ha pintado mis rosas de color rojo? ¿Quién fue? Yo no fui. Yo. ¿Y tú? ¿Eres una carta? Levanta la mirada. No juegues con los pies. Párate bien. Eres muy pequeña. Haz una reverencia y di su majestad. Sí, su majestad. Muy bien. ¿Quién eres? Ella es Alicia. ¡Ah! ¿Alicia? ¿Ella es Alicia? ¿Esta es Alicia? ¿Esta fea es Alicia? No le falta yo el respeto, Alicia. ¿Y tú? ¿A qué has venido? Quiero recuperar mi varita mágica. No la tendrás, reinita descolorida. ¿Y tú, intrusa? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Busco la forma de volver a casa. ¡Ah! ¡La forma! Todas las formas son a mi manera. Sí. Estaba pensando si podría. No te autorizo a pensar. No puedo evitarlo. Haz una reverencia mientras piensas. Voy a preguntarle si podría. Yo hago las preguntas. ¿Juegas en la mancha sin cabezas? No sé jugar. ¿Cómo que no sabes jugar? ¡Que le corten la cabeza! ¿Así podrás jugar? No hay malicia. Ella quiere volver. ¡Ay! ¿Volver a dónde? Haremos un juicio. Un pequeño juicio. Pequeña. Se te acusa de hacer enojar a la reina, molestarla, fatigiarla. ¡O no lo es malo! Bueno, bueno. Con el enojo alcanza, sota. Así hace que se enoje, ¿viste? Muy bien. ¿Qué es la sentencia? ¿Podemos? No hay juicio. Solo sentencia. ¿Qué es la sentencia? Pero solo una forma. ¡Eh! ¡La forma son a mi manera! A su manera, majestad. Sí, sí, sí. Muy bien. ¡Que le corten la cabeza! ¡No! Pero antes, ¿podemos llamar un testigo o dos? Está bien. Pero terminemos de una vez. Sí. Vea esa mala al primero que vea. Que venga el conejo. Muchas gracias, mamá. Muchas gracias por haber venido a compartir un ratito para divertirnos, para divertirnos todos juntos. Y ahora, si quieren lo que podemos hacer, nos quedamos un poquito acá. Marlon nos va a poner las luces un poquito más fuertes. Y nos sacamos alguna fotito con ustedes. ¿Puede ser? ¿Sí? Gracias, mamá. Gracias. Gracias. ¿Quién estaba con el copo? Ah. Ah, ¿está rico? Sí. Bueno, ahí está saliendo. Ah, mirá qué rico es. ¿Y te gustó la obra? ¿Sí? Ah, qué divina, qué expresiva. Ah, qué. Ah, qué divina. Ah, qué divina. Ah, bueno, vamos. ¿Qué divina? ¿Qué divina? Vamos. Vamos, papá. ¿Qué divina? Ayuda a tu madre que está... están aprietos con los copos no les sale bueno tenemos la brasa ahí pronta y ahora vamos a hacer poner esta canastita acá ok ahí vamos a invitar al elenco pero parece que ya se van y y y y y y Colores, esa tiene su bolsita de bardeo, una pizca de sal Tomate tenemos? Si, lleva un tomate Bueno, esta era una, gracias ¿Tienen que hacer? Si, un ratito ¿Me agarra del cerdo? ¿Me agarra del cerdo? Ya, se arrimó Oh, y hay galletas también Mira, esto es para la noche de San Juan Para la noche de San Juan Eh, Fátima Fátima Eh, para la noche de San Juan Ahora me pongo una pluma y empiezo Bueno, según de donde vengas Acá con la compañera Ay, es verdad Que me puse a andar, eh Ahora no puede, porque anda captando pozos Estás bien malo Claro, es un fogón, entonces con una ronda de cantantes De tambores De tambores De guitarra Y así quedó el salón Se llevaron todo Y ahora nos vamos Y ahora nos vamos La llama olímpica La llama olímpica Y el teatro El gran invento Las olimpiadas Y el teatro El gran invento De los griegos Yujuuu La llama olímpica La llama olímpica Degar Le designo Y El